Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y mire, el cineasta mexicano Alfonso Cuarón invitó al presidente Enrique Peña Nieto a debatir sobre la reforma energética con expertos en la materia. Plantea que sean tres debates televisivos con la participación de representantes de partidos políticos, voces independientes y miembros del gabinete presidencial. Síguete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.